Acerca de la pasada manera de vivir, desfójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de la Escuela Sabática Universitaria y en esta ocasión cuento con algunos amigos que voy a pedir que se presenten para que podamos iniciar este repaso. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Domínguez, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, la FAQSA, y soy originaria del hermoso estado de Chiapas. Hola, mi nombre es Abner Rodas, estudio Arquitectura y soy originario mayormente de Tabasco. Hola, yo soy René Moisés, soy estudiante de Diseño y también soy originario de Chiapas. Mi nombre es Cristóbal Teixeira, soy de Angola, África, pastor, y le estaré guiando en este repaso de la lección. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Y voy a pedir a la doctora Gabriela que nos haga la oración. Claro que sí, los invito a orar, donde quiera que estén, cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en este momento te agradecemos por la vida y la salud que nos das y queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu Palabra Santa en esta semana, que lo que estudiemos ahorita pueda ser de bendición para nosotros y que también podamos vivir lo que dice la Biblia, que lo podamos compartir y ser buen ejemplo para los demás. Gracias por todo, Señor. Cuida a las familias que nos escuchan. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Esta semana estudiamos una lección con el título Vidas modeladas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Es una lección muy interesante, pero antes necesitamos entender el concepto básico del pecado que afecta a nuestro mundo. Y la Biblia presenta tres palabras o tres conceptos claves. El primero tiene que ver, el pecado es la separación entre Dios y el hombre. De hecho, en Génesis, cuando el hombre pecó, Dios aparece y lo primero que dice es, ¿dónde estás? Y la segunda palabra tiene que ver con errar el blanco. Y la tercera, que es una muy conocida, tiene que ver con la transgresión de la ley. ¿Qué significa cuando uno no vive de acuerdo a las expectativas de la ley? Y esta lección nos habló mucho de estos temas que están relacionados con el pecado, porque nos habla de cómo podemos tener una vida modelada, transformada en Cristo Jesús. Mira, en la lección se titula Efesios. Habla de una ciudad importante en su tiempo. Entonces, como ciudad importante y grande, comercio y todo, pues hay muchas distracciones. Y Pablo estaba realmente estresado, no sé, estaba preocupado, porque él ya no estaba con ellos, estaba en la cárcel, estaba preocupado para ver qué estaba pasando. Y eso era su enfoque, porque él decía, si ustedes dejan de ver a Jesús, como tú acabas de decir, pueden irse perdiendo en los placeres que te da este mundo. Y eso es bastante peligroso, porque la lección lo marca que es como una espiral. Entonces nosotros tenemos este corito que dice, fija tus ojos en Cristo. Si no vemos a Jesús, podemos perder ese rumbo. Y entonces nuestra mente ya no va a tener esa sabiduría que la Biblia nos da, que Jesús nos da a nosotros para poder discernir entre lo bien y lo mal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que nuestra mente está como dormida, aturdida. Y cada vez vas cometiendo más y más y más. Y por eso dice que es como una espiral, que vas cayendo, pero no vas arriba, vas hacia abajo. Y cada vez más profundo en el pecado. Y esa era la preocupación de Pablo. Les está diciendo a los efesios que no dejemos de ver a Jesús, porque entonces nos vamos a perder en el pecado. Sí, definitivamente. O sea, si vemos igual el capítulo anterior, Pablo se está exhortando a los efesios a que él quiere que lleven una vida renovada como tal. Y creo que ese capítulo se enfoca igual en lo práctico, al igual de el por qué deberían de la iglesia de efesios seguir ese camino. O sea, se refiere mucho a la forma de conducir. Más adelante, pues, en la lección vemos la forma en que uno es transformado en sí, viendo al espíritu. Entonces, creo que los efesios tenían conocimiento de lo que, pues, de Cristo como tal, porque, pues, Pablo les había enseñado, pero habían perdido algo. Entonces, no era solamente el conocimiento lo que ellos requerían, sino era algo más, algo más. Sí, yo creo que también, bueno, aquí menciono una palabra que para mí es importante, que es una espiritualidad insensibilizada. Y siento que eso también, ellos al tener conocimiento, también eran responsables de lo que estaban haciendo. O sea, sí estaban aturdidos y adormitados, pero también ellos sabían lo que tenían que hacer y no estaban haciendo las cosas correctas. Entonces, siento que esto es algo importante, ¿no? Que también los estaban siendo responsables de las acciones y actitudes que estaban tomando. De hecho, es muy interesante la manera como ustedes han presentado este concepto del pecado, esta manera de vivir, de tener el pecado como una espiral. Y hay un texto en la Biblia que exactamente habla de eso, que está en Números 32, 23. Dice, pero si no cumple con su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros que de su pecado los alcanzará. La idea que trae ese texto es que el pecado te va a hacer como una red, te va atrapando y tú vas a estar ahí. Te arrastra. Te arrastra en ese sentido. Y todo eso pasa porque muchas veces vivimos separados de Dios. Vivimos separados de Dios y nos olvidamos de que Él cada día nos dice, ¿Dónde estás? De hecho, hay una cuestión muy interesante que quizá nuestros amigos que nos están acompañando por los diferentes medios pueden hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida modelada por Cristo? ¿Qué les parece? Ok, yo creo que podemos leer una cita bíblica que se encuentra en Efesios 4, 22 al 24, que dice, Acerca de la pasada manera de vivir, despojense del hombre viejo viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Aquí yo creo que es un versículo interesante ya que usa la referencia de las vestimentas, ¿no? Y aquí en la lección se expresan como tres pasos, ¿no? Que es despojarse del interior, vestirse de un modelo divino y experimentar una renovación también. Y junto a lo que estás diciendo, otro versículo que se me viene a la mente, es uno de mis favoritos igual, es Romanos 12, 2. Lo voy a leer textualmente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto habla más de una transformación por medio de la contemplación y también del uso de la verdad. Este, es uno de mis textos favoritos porque me recuerda a lo que es un poco la vida del cristiano. No es conformarse a lo de este mundo. La vida del cristiano trasciende o va más allá de lo que vemos. Pero ¿cómo llegamos a esto? Por medio de la verdad. Pero yo siento que como un creyente o alguien que cree en Jesús, que lee la Biblia, la verdad es Jesús. Cuando iban a crucificar a Jesús y Pelas le dice, ¿qué es verdad? La verdad la tenía justo enfrente de él. Entonces, esa contemplación o este análisis, esta poner, como dijo la maestra, poner la vista en los ojos de Jesús, es lo que nos transforma a nosotros. Entonces, esa transformación se vive día a día y no es conformarse con lo que vivimos aquí, sino transformarnos, ir más allá de lo que podemos ver y de donde estamos ahorita. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. En Apocalipsis 3 dice, En estos días estamos viendo como Pablo hace un ejemplo de cambiar de ropa. Y dice, despójate, como le dices tú, despójate de tu ropa antigua y cómprate una. Es como que si solo tuviéramos un vestido nosotros y ya llevamos rato con él, o pantalón o camisa, y está todo sucio. Entonces, no podemos comprarnos más, pero Dios es el que nos da. Jesús ya nos proporcionó la nueva vestidura y es de la que nos está hablando, una vestidura blanca, que es totalmente nueva. Cuando lo vemos a él, cuando aceptamos a él, somos transformados por él. En otras palabras, lo que estamos diciendo, lo primero a hacer es a Cristo, porque cuando vayamos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, entonces él nos cambia, cambia mi ropa. En este momento quisiera hacer una pregunta para el experto. Y la pregunta dice, ¿qué consejos de Pablo con respecto al uso de la palabra entre los creyentes son los más importantes para ti y por qué? San Pablo en estos versículos de la Carta a los Efesios primeramente nos amonesta que tengamos cuidado con la mentira. Debemos hablar palabras de verdad, especialmente con nuestros hermanos, con nuestros igreces, con los amigos, con todo mundo. Y luego, en el siguiente versículo nos dice que debemos cuidar de que ninguna palabra torpe salga de nuestros labios, sino aquella palabra que dé un mensaje que sea grato a los oyentes. Porque si andamos hablando sandeces, mentiras, descuidados en nuestro lenguaje, se juzga el evangelio que nosotros profesamos por el tipo de vocabulario o de palabras que usamos al comunicarnos con nuestros semejantes. Muchísimas gracias al experto por aclarar la cuestión que hace un momento lo habíamos presentado. Pero seguimos, porque la lección habla de otros temas más. Y otro tema interesante, y en este momento voy a pedir a todos los que nos acompañan y mis amigos que están aquí conmigo, que leamos un versículo de la Biblia, Efesios 4, 25 hasta el 29. Dice así la palabra de Dios. Yo estoy leyendo la nueva versión viviente. Así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad. Todos porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que los enojos los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. No, en cambio, usas tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para los que las oigan. Es interesante esta perspectiva que Pablo presenta aquí en estos versículos. Especialmente me llama la atención cuando habla del ladrón. Dice, deja de robar y ponete a trabajar para que pueda ser bendición para los demás. Es una segunda oportunidad. ¿Qué les parece a ustedes estos versículos que acabamos de leer? No sé, no sé ustedes, pero a veces pienso, ok, ya no voy a robar. Y muchos dirán, no, pues yo no robo, yo no mato, yo no hago esto. Pero ¿qué tal la lengua? Porque ahí dice que tu palabra no es interesante. Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. Y mentira no es decir, ¿cuántos años tienes y te quitas un año? No, podemos mentir en muchas cosas y a veces no vemos cuando mentimos. Y lo peor de todo es que ya estamos tan acostumbrados a mentir que lo seguimos haciendo como si nada. Mentir es una cosa, pero otra cosa es el chisme, porque tiene que ver con tu boca, ¿no? Entonces también el chisme a quien no le gusta. Y me dijeron y me contaron, y siempre están estas reglas que te dicen, no hagas caso del chisme, ah, pero qué bonito es, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a tomar una bebida y a chismear. No es correcto. Entonces, si la palabra de Dios te está dando este consejo que es sencillo, ¿creen ustedes que es sencillo para empezar? Pues naturalmente puede que no, porque uno siempre quiere tender a, o sea, es como que, ah, sí, o sea, saber cómo, saber de la otra persona, ¿no? Este, puede que no empiece como mal, pero luego te empiezas a enterar y luego. Algo que se me hace curioso o que lo he escuchado es de que el chisme, hay cosas que te ayudan para edificar y te ayudan como para reprender. Y sí, la Biblia habla acerca de estar pendiente de tu hermano si cae, o sea, no ser pie de tropiezo, pero cuando viene a lo que dice la maestra del chisme, este, tú lo estás escuchando de una persona que tal vez no conoces, que no puedes hacer algo por ello, o tal vez no tienes la intención. Y creo que es igual a lo que se está refiriendo, Pablo, porque si nos dice, no digas mentira, y luego nos, de hecho, el formato en que dice los siguientes, en los siguientes versículos, lleva a uno, no hagas esto, ¿por qué? Y luego, ¿para qué te sirve? O sea, porque dice, no digas mentira. Después, ¿qué nos dice? En vez de decir mentira, mejor habla con la verdad. ¿Y por qué quieres hablar eso? Porque somos miembros de un solo, miembros los unos de los otros. O sea, todos somos del mismo, todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Entonces, lo que creo que más allá, Pablo, quiere que veas la intención detrás de los motivos de los que estás haciendo. Este, por ejemplo, más adelante dice, no robes. Entonces, ¿por qué robarías? Este, mejor haz algo bien, porque lo que estás haciendo es algo que no le trae un beneficio a las personas. Entonces, o sea, cámbialo. Deja que Cristo transforme tu vida y cambia esa actitud que tienes. En vez de hacerlo malo, o sea, voltearlo. Porque dice, en vez de robar, que es lo que nos dice Pablo, mejor ponte a trabajar. Y en vez de quitarle, dale a alguien. Él usa como, no todo es negativo, no hagas esto. No, 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 sino dice, deja esto negativo, pero aquí está lo positivo que puedes hacer cuando conoces a Jesús. En otras palabras, Él muestra el propósito de nuestra vida. Sí. Porque muchas veces nosotros miramos nada más, yo, yo, y está diciendo, ¿sabes qué? No, tú puedes hacer algo para beneficiar a los demás. Tú debes hablar la verdad, porque la verdad nos hace unidos. Cuando uno empieza a hablar mentiras, causa división. Pero decimos algo al inicio, ¿será que es fácil? Es fácil mantenerse en este principio, dejar de robar, dejar de decir chisme o mentiras. Y para eso hay un elemento muy especial, el Espíritu Santo. ¿Y qué les parece la actuación del Espíritu Santo? Pero antes de eso, vamos a ver qué dice Gálatas 2.20. Sí, justo con la plática, se me vino a la mente este versículo que dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, y se entregó a sí mismo por mí. Y creo que, como comenta el pastor, es algo que es necesario para que Cristo viva en nosotros, y como el intermediario, pues es el Espíritu Santo que necesitamos en nuestras vidas. Muy bien, y quisiera compartir una frase que a mí me llamó mucho la atención, sobre el estudio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice el siguiente, El Espíritu Santo tiene la intención de permanecer en los creyentes, marcándoles como propiedad divina, y como protegido de Dios hasta la venida de Cristo Jesús. Para decir que necesitamos sí o sí de la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En este momento quisiera hacer una pregunta para nuestro experto. A la luz de la venida de Cristo, ¿qué actitudes y comportamientos relacionados con la palabra debemos descartar? ¿Qué actitudes y comportamientos debemos adoptar? La psicología positiva y otras psicologías nos dicen que debemos aprender a manejar nuestras emociones. Ya la Biblia nos había dado este consejo muchos años antes de que surgieran estas corrientes psicológicas. Nos enseña a saber manejar apropiadamente nuestras emociones. Y aquí el apóstol Pablo habla de cómo una persona que no tiene control de sus emociones puede ofender a Dios y puede dañar todas sus relaciones humanas. Habla de la ira, del enojo, de los gritos, de los insultos, de la maledicencia. Esto provoca desunidad, esto provoca rupturas. Y una de las cosas que la carta habla es de la unidad. No puede haber unidad mientras nos insultemos, mientras nos gritemos, mientras usemos palabras ofensivas. Y nos invita a manejar estas emociones. Y al mismo tiempo nos dice qué es lo que debe impulsar a un cristiano. Dice la bondad, la benignidad, el espíritu perdonador. Entonces, contrasta actitudes negativas, ira y enojo, maledicencia, con bondad, con gentileza. Los que hemos sido tocados por el poder de Dios, debemos ser personas bondadosas y gentiles. Agradecemos al experto por nos aclarar con relación a la pregunta anterior. En este momento quisiera invitar a mis compañeros para vermos un otro aspecto del estudio de esta lección, que habla de la bondad. Pero primeramente quisiera escuchar qué es lo que nos dice la Biblia en Efesios 4, 31 y 32. Adelante, maestra. Sí, mira, dice, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, critería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos consejos que está dando Pablo, pues parece que se los está dando también ahorita, ¿no? Esto siempre ha pasado. Él ve el entorno en el que estaba en ese momento, o como él conoció a las personas a las que les estaba escribiendo en ese momento. Y yo creo que es lo mismo para nosotros actualmente. Tenemos una vida o costumbres que nosotros llevamos antes de realmente conocer a Jesús. Y él nos está diciendo, quiten todo eso. Y ahora, en vez de todo eso, como hace rato platicamos, ahora viene lo positivo. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos. Y también vuelvo a decir, a veces no nos gusta perdonar. Ay, es que me hizo tanto daño. O sea, quítense de todo eso, porque al final el que se está haciendo daño es uno mismo al seguir rumiendo ese problema. Y entonces, Pablo, aquí dice un montón de cosas que las podemos aplicar a nuestra vida grandemente si tan solo obedeciéramos esos dos versículos. Entonces, de entrada, nada más dice, quítenos. Ahora ya nosotros pensemos, ¿por qué lo está diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me afecta? Y pues ya nosotros en nuestra propia experiencia podemos decir, ah, me está afectando esto. Es el consejo que Pablo le está dando a ellos y también a ti, a mí, a todos en la actualidad. Muy bien. Y es interesante que, como comentaba la maestra, ¿no? Y hay algo que quisiera decir a los que nos están acompañando. Lo primero que sucede es aceptar a Cristo. Por eso, Pablo, como decimos en las lecciones, en el momento anterior, cuando uno está en Cristo, entonces todas esas cosas se van. Nueva criatura es, dice. Nueva criatura es. Y se va quitando eso, porque no tenemos fuerza suficiente para hacer un cambio en nuestra vida. ¿Qué les parece el versículo? Se me hace muy interesante, porque al final de cuentas, estas recomendaciones, uno podría decir, no, pues yo quiero ser, o sea, a mí no me afecta, ¿no? O yo soy así, o de donde yo vengo, así nos tratamos. Pero al final de cuentas, estas recomendaciones son para el propio bienestar y para mejorar la calidad de vida propia de nosotros. Porque, ¿qué vida es estar todo el tiempo enojados, hablar con malicias, gritar, o dejar que nuestras emociones nos dominen? Entonces, es para el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor, pero también para nuestro propio bienestar, para nuestra estabilidad emocional. Porque las emociones, al final de cuentas, también afectan el físico de las personas y la salud de las personas. Entonces, abarca muchas cosas que, al final de cuentas, es beneficio global para todos. Entonces, no es como, no es para decir, bueno, yo soy así, o de donde yo vengo, así se tratan las personas. Sino es como, ya te lo está diciendo la Biblia claramente, o sea, no lo hagas. Entonces, pues tomar eso, ¿no? Como dejar esa parte del orgullo y decir, bueno, aceptar esta parte. Y eso que dices, de que donde yo vengo soy así, se aplica en muchas culturas, porque nos podemos respaldar o poner atrás de eso. Es que en mi pueblo así somos. En mi pueblo, por ejemplo, México lo tienen tachado de muy feo, ¿no? Y podemos poner nuestras excusas, es que es mi cultura y así es. Y el consejo que Pablo está diciendo, pues primero son palabras buenas. No les voy a ir y decir, oye, tú estás muy mal. Debes de quitar todo eso que haces, porque eso es pecado. Eso te vas a morir y no, no, él no te está dando ese consejo. O sea, él te está diciendo, mira, presenta la palabra de Dios. Entonces, explícale lo que dice la palabra de Dios y en su cultura, que no va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No como yo lo veo, no como yo lo viví, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque somos un mundo que tiene muchas culturas y todos vivimos de manera diferente. Entonces, antes de hablar con palabras ásperas, hablemos con la palabra de Dios. Es eso que Pablo llama la cultura del cielo, lo que nos está presentando en Efesio. Y creo que la forma en que funciona es, no es la luz hecha fuera a la oscuridad. Entonces, cuando se presenta la palabra, la verdad, como es, va a hacer que las personas se den cuenta de lo que no está bien. Y tampoco creo que es, a veces, nuestra posición de decirle a la persona, oye, estás mal en esto, ¿no? Hay el momento y en la Biblia explica la forma en que se debe de llevar a cabo eso. Pero más que eso, es como dice, Pablo ya nos dijo, primero tienes tu comunión con Dios y eso te va a transformar a ti. Tu vida transformada va a contrastar con la vida de los demás y los demás se van a dar cuenta de que hay una diferencia. Y eso es lo que transforma, eso es lo que va más allá de la cultura, más allá de la intención humana. Entonces, eso es la diferencia, es lo que va a ser la transformación. La diferencia que tú tienes en tu vida, de la que tú llevas con Cristo, va a ser esa diferencia que vean los demás. Muy bien. ¿Con qué te quedas, René? Pues creo que, bueno, con el comentario, ¿no? Apropiarnos de las palabras que nos está compartiendo la Biblia. Y pues, si hay algo que cambiar, pues hacerlo conforme a lo que dice la Biblia, ¿no? Y no fijarnos en los... Muy bien. ¿Maestra? Yo con lo que inicié, fijar tus ojos en Cristo. Porque si lo dejamos de ver a Él, vamos en esa espiral de caída y no va a haber nada que nos detenga si no volvemos a Él. ¿Abner? Puesto a los ojos en Cristo también. Muy bien. Si vemos, mientras vemos, mientras contemplamos, somos transformados. Sigamos nuestros ojos en Cristo. Amén. Y mantenga siempre una relación personal y constante con Jesús. Querido amigo, les invitamos a seguir acompañando estos estudios de la Biblia. Hasta la próxima. ¡Gracias!